hola que tal te saluda fernando muro si estas trabajando con wordpress seguramente que cuando empiezas a configurar todo tu plataforma empiezas a mirar muchos temas y luego más adelante los vas a personalizar pero también te habrás dado cuenta que cuando picoteas por muchos temas los vas almacenando en la sección de temas y seguro te ha picado la curiosidad de cómo borrar los temas que no vas a hacer uso de ellos pues hoy en este video te lo voy a explicar vamos a hablar de cómo eliminar temas de wordpress que es una cosa súper sencilla o por lo menos a mi me lo parece y seguro que a ti después de ver el video también te lo va a aparecer comenzamos en primer lugar como siempre nos vamos aquí a nuestro buscador y en mi caso ya tengo abierto el wordpress en la parte de la izquierda recuerdas como siempre que tenemos una barra lateral izquierda que yo le llamo como un menú donde tengo entradas medios formularios comentarios contactos y si yo me quiero ir a la sección de temas tengo que ir donde pone apariencia apariencia y luego al pinchar el rator por apariencia tengo tres funciones más como en temas personalizar, widgets, menú y editar si hemos decidido borrar un tema pues tengo que volver a pasar el ratón por temas y aquí ahora en la pantalla nos aparecen los temas que he ido picoteando y eligiendo hasta que tomara la decisión de elegir alguno de ellos pero imaginemos que si quieres borrar este que tengo aquí el twenty twelve pues paso el ratón le doy doble clic y se me abre otra ventana más donde en la parte inferior derecha hay una cosa que pone borrar borrar pues mira le digo borrar y directamente me dice esta seguro que quieres borrar este tema haz clic en cancelar para regresar al contenido o aceptar para confirmar lo borrado yo le digo que aceptar y le digo que borrar inmediatamente se va a borrar dicho tema por lo tanto mira volvemos a hacer otro ejemplo más este que pone aquí twenty thirteen pues le doy doble clic y como te he dicho en la parte inferior derecha le doy a borrar borrar, me vuelvo a hacer la pregunta y le digo que aceptar e inmediatamente wordpress lo borra así de fácil bueno que te ha parecido la forma de borrar un tema en wordpress yo pienso que es algo muy muy fácil por lo tanto si tienes muchos temas en tu wordpress al final te aconsejo que dejes solamente uno con el que estas trabajando no que tengas ahí decenas y decenas de temas que son inútiles y ocupan espacio por lo tanto borra todos los que tengas y personaliza solamente uno bueno lo de siempre suscríbete a mi canal de youtube mira mi plan formativo que esta por aquí arriba visita www.lalibertademomo.es y nos vemos en muchos más videos un saludo hasta luego un saludo hasta luego una vez hicimos los peinones un saludo hasta luego t vents hasta luego se va a hacer un saludo así hasta luego